Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, gracias por sus views, gracias por sus suscripciones y gracias en general por el apoyo a mi canal, ok? Y hoy quiero traerles una lectura diferente y vamos a ver cómo está el corazoncito de nuestros Géminis. Vamos a utilizar tres diferentes tarot. Vamos a utilizar las cartas del amor, de los mensajes del amor. Vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito de nuestros Géminis para la segunda semana del mes de marzo 2020. Recuerda que esta lectura es en forma general para nadie en específico. Si te resuena, pues me deja tu comentario. Si te gusta, le puedes dar like, compartirlo con tus amistades y si eres nuevo al canal, pues puedes activar la campanita para que no te pierda los próximos videos, ok? So, vamos a ver, vamos a ver, la primera carta dice que cuidado con las banderas rojas. So, quiere decir que tengas cuidado con las cosas que te están avisando algo y a veces las ignoramos, ok? Dice ciertas señales que te están avisando, ok? Vamos, esta es la primera carta, bandera roja para Géminis, ok? No necesariamente, puede ser que tengas cuidado, pero no necesariamente. Ok, vamos acá. Dice romanticismo, es la segunda. Dice sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, ok? Géminis. Muy bonito. Vamos a ver. Aquí vamos a tener ahora las cartas de los ángeles con sus mensajes. Este mensaje lo vamos a revelar al final de la lectura, ok? Mi querido Géminis, vamos acá a ponerlo acá boca abajo y vamos entonces a empezar. Vamos a empezar la lectura para la segunda semana del mes de marzo 2020. Recuerda que esta lectura te puede durar hasta finales del mes si te resuena, ok? Mi querido Géminis, ok? Vamos allá. Bueno, empezó bueno. Muy bueno. Muy bueno. No bueno. Muy bueno. Ok. Ok. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Oh, my goodness. Esta, este mes tuyo, Géminis. Wow, 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 wow. Ok. Esta es tu situación en estos momentos. Tu situación en estos momentos. Estás, estás en la cima. Estás, tienes un bienestar material envidiable. Tienes, estás en la cima. Eres todo, todo lo que tocas, todo lo, lo, lo conviertes en oro, como dicen. Estás en un punto de tu vida en estos momentos, fabuloso. Todo está a tu favor, mi querido Géminis. Todo. Wow. Una carta fabulosa, maravillosa, ok? Esto es lo que te complementa. Te complementa el, te complementa que eres una persona próspera. Eres una persona, en estos momentos estás en su máxima plenitud máximo. Estás, como te digo, en tu momento, en tu vida vas a estar pocas veces en este momento, pero este es uno de ellos, ok? Mi querido Géminis, estás en tu momento, en tu mismísimo momento. Ok, aquí dice que estás en esta situación porque te sientes, te sientes bien, como te digo, bien contigo misma, contigo mismo. Sientes que tú todo lo puedes, sientes que tienes el poder en estos momentos para realizar y para lograr todo lo que tú te propongas, ok? Todo lo que venga a esa cabecita que va a estar muy creativa, todo eso va a ser. Estás, sientes que, te sientes, te puedo decir la dueña, el dueño del mundo. Te sientes en tu máximo punto, ok? Esto está fabuloso. Ok, dice que la razón de que esto está sucediendo es porque hiciste un cambio. Fue un cambio que te pareció un cambio drástico, fue un cambio fuerte, fue un cambio que tenías miedo en el momento que lo hiciste. Pero sin embargo, este cambio ha surgido, debido a este cambio, todo esto, lo demás ha surgido, ha surgido todo esto. Dice que en el pasado estuviste alejado, alejado, estuviste meditando mucho, Géminis. Estuviste bien enfocada, bien enfocado en tu propósito, en tu proyecto, en tu lo que quieres, en lo que, en lo que quieres y en lo que no quieres. Te alejaste y te tomaste ese tiempo para asegurarte contigo misma y contigo mismo de que tú, que es lo que tú quieres y que realmente, donde quieres estar. Y ese ha sido el propósito. Ahora, tu futuro inmediato, por supuesto, el mundo a tus pies, ok? Un material bienestar, un material, un bienestar, material increíble, un bienestar, te digo, que estás donde tú quieres estar y lo has logrado con mucho, tú sabes, te tomaste tu tiempo, te tomaste, como decirte, tomaste todo ese tiempo y tomaste y oíste todos los consejos, hiciste todo lo que tenías que hacer posible para que esto sucediera. Y así mismo es, ok? Mi querido Géminis, oh my God, este eres tú. Tú estás ahora mismo en todos tus proyectos inmediatos, todos tus negocios, dinero, mundo material y físico, todo está a tu favor. Tienes la prosperidad, eso te va a sobrar ahora mismo. Si estás comenzando un negocio, si estás comprando propiedades, todo lo que, todo lo que tú toques, todo lo que tú siembres, todo eso va a tener sus frutos, mi querido, mi querido Géminis. Vaya, estás como que guau, 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 en tu mismísimo momento. ¿Cuáles son tus miedos? Tus miedos es tener indecisiones, pero no te sientas así. Definitivamente cuando tú tienes indecisiones, eso te hace que tu mente se ponga más productiva, más creativa, ok? Eso, no tengas miedo a indecisiones porque definitivamente nada es perfecto, aunque en este momento tu vida es, te puedo decir que es perfecta, mi querido Géminis, para este mes de marzo. Guau, 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 ok. Aquí dice que vas a tener un poco de miedo a ofertas, a recaer, a confundirte, a que te distraigan de tu enfoque. Pero no, no tengas miedo porque tú vas, tú estás bien auspiciado, bien auspiciado. Estás ahora mismo en el punto de que esta persona, yo te voy a decir ahora mismo, ahora vamos a chequear quién es esta persona afortunada que está contigo en este momento, ok. Pero en este momento, esta persona, yo te diría que, esta persona, esta persona que está a tu alrededor, en este momento lo que quiere de ti es tu, como decirte, tu bienestar. Quiere divertirse, quiere, quiere, como te diría, no quiere nada serio, lo que quiere es vacilón, como se dice, mucha fiesta, mucho party mientras haya, y ese es su, ese es su, lo que le interesa a esta persona. Esta persona no quiere ahora mismo divertirse contigo, mi querido Géminis, ok. Ok, aquí tenemos que, el resultado de tu lectura, dice que todos tus deseos, todos tus deseos están hechos realidad, todos tus deseos están iluminados, tienen mucha, mucha claridad. Tienes todo un, 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 como un porvenir por delante. En este caso, mi querido Géminis, lo tienes todo, pero quiero saber, en realidad, quién va a ser la persona afortunada, ok. Esta persona, yo te diría que podría ser, es una persona del signo de Aries Leo Sagitario, que podría ser que esté en tu vida, ok. Que veo que esta persona, este, está bajando por los palos por ti, porque dice que no, 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 que está interesada, interesado, pero tienes que tener cuidado, porque es una persona un poco conflictiva, un poco, como que le gusta un poco, te diría, el chisme, una persona misteriosa, una persona, una persona con secretos, ok. Eso, tú no estás para complicarte la vida, mi querido Géminis, y te veo indecisa, indeciso, porque sí, porque no, que copa, con quién me quedo, con quién me voy. Yo creo que en estos momentos, tú estás buscando, esto, esto es lo que estás buscando, estás buscando autenticismo, tú estás buscando algo real, ok. Ok, tú quieres, tú quieres que esta persona, no importa el pasado que tengas, sea, una vez que tú la encuentres, sea la persona que es, que quieres todo con esta persona. Y vamos a ayudarte en otra carta más, a ver, a quién tenemos en tu camino, mi querido Géminis, esa persona que realmente es. Bueno, aquí tenemos a alguien, este podría ser del signo de Leo, así que Géminis, enfócate y mira a tu alrededor, chequéate a esta persona del signo de Leo, que está ahí, y es la persona que está reuniendo los requisitos que tú estás buscando, ok. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles, querido Géminis. Mira lo que te dicen los ángeles. No hay razón para preocuparse, ok. Eso quiere decir que todo, como te dije al principio de la lectura, esta lectura está perfecta, maravillosa, divina, espectacularmente perfecta. Tienes un mes de marzo perfecto, envidiable, todo, olvídate, mira, no te preocupes, no te preocupes de nada. Nada, porque el cielo está contigo, todas las bendiciones, todo lo que has sembrado, todo lo que estás recogiendo, mi querido Géminis. Una lectura espectacular, oh my God, espero que así sea, todas mis bendiciones, mi querido Géminis, para ti, porque esta está espectacular, ok. Déjame tus comentarios, si te resuena esta lectura, porque me encantó, a mí me encantó esta lectura, espero que así sea, que tengas muchas bendiciones, que encuentres lo que estás buscando, y que tu vida sea así de perfecta, como dice este tarot. Mis bendiciones para ti, Géminis, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.